Al final, somos porque fueron y serán porque somos. Y precisamente por esa generación que antes he señalado, he recordado, de aquellos jugadores que hicieron grande la reunión y por los cuales estamos hoy aquí, ganaron 1-0 el 4 de mayo de 1924 contra el Real Madrid, en Atocha, con gol de Echeveste. Y lo que queremos es recordar, con un día especial que vamos a vivir, con la participación de todos los patrocinadores que tengo detrás, colaboradores que tenemos detrás, vivir un día festivo y bonito con diferentes actividades y actuaciones previas a lo que será luego la fiesta final con el partido contra la cultura leonesa a partir de las 7 de la tarde. Tenemos una serie de actuaciones previstas para ese día, pero empezando sobre todo por una comida popular que celebraremos aquí en las afueras del Estadio Ingal a partir de la 1 y desde ahí a partir de la 1 tendremos una serie de actividades, castillos hinchables, actuaciones también con diferentes grupos que vendrán un poco a amenizar y a darle vida a este entorno del Estadio Ingal en la previa de un partido tan importante porque estamos viendo partidos importantes con el primer equipo, partidos importantes para poder manteneros en la categoría y posiblemente, como lo están siendo los últimos, como lo será este próximo sábado en Pamplona, el del día 4 de mayo contra la cultura leonesa. Queremos que sea una fiesta, pero también con mucha fuerza para el primer equipo y poder sacar el partido adelante. Yo pienso que, como decíamos, Izan-Cirela-Cogara-Gerela-Coyzango-Dirá serán porque somos y precisamente también aprovecho para hacer un llamamiento de cara a este sábado que hemos organizado un autobús para todos los aficionados que quieran apuntarse de cara al partido importante de este sábado contra Osasuna Promesas en Iruña. Es importante que sigamos siendo para que este reunión siga siendo en un futuro y de cara a esa comida popular que decía, simplemente el menú ya os lo iremos explicando, pero bueno, para los abonados era un menú a 10 euros, para los no abonados a 12 euros y de cara al partido, así que queremos destacar que seguimos con la iniciativa de esas dos entradas a 2 euros para los abonados y luego la entrada, el precio de la entrada será normal para los no abonados. Voy a ir, antes de escucharles algunos de ellos, voy a ir comentándoos las actuaciones y las actividades que tenemos previstas. La comida empezará a la una de la tarde, habrá castillos hinchables para que los niños que coman rápido puedan seguir jugando con los castillos hinchables, mientras están los aitas cerca y estamos todos cerca. A partir de las 3 tendremos diferentes actuaciones, empezaremos con el Mago Berto, que tendrá una actuación a partir de las 3, 3 y cuarto, más o menos de una hora. Después del Mago Berto estará Maidans Estudio, que está detrás mío, entre Maidans Estudio y Danza Carioca, que no ha podido estar hoy aquí, llegará el equipo al estadio en GAL y queremos que todos los aficionados que estén presentes en la fiesta hagan un pequeño break y sobre todo animen muchísimo al equipo, que llegará, ya veremos, será una sorpresa como llegará, a las inmediaciones de GAL y que sientan el aliento para ese partido tan importante en un día festivo como el que vamos a vivir. Será aproximadamente a las 5 de la tarde. Y después, para retomar la fiesta, terminamos con Danza Carioca, como decíamos, y la Charanga Gaguardi, que estará tocando durante toda la tarde en la previa del partido para ponerse ese ambiente cálido y, bueno, sobre todo con mucha fuerza de cara a que los aficionados puedan entrar aquí con ganas de seguir animando al equipo y disfrutar del partido. Más cosas que podemos estar o que estáis viendo en la sala, por ejemplo en aquella pantalla, sobre todo en este maniquí, la camiseta con la que va a jugar el primer equipo. De negro también fuimos campeones y de negro queremos ganar el partido de este sábado 4 de mayo y esa es la camiseta conmemorativa de esos 100 años que hemos sacado que, por cierto, va a estar a la venta. Con esta van a jugar, pero en la tienda tenemos 100 camisetas disponibles para los aficionados que estará a la venta a partir de la semana que viene, en los días previos al partido. Podráis, bueno, la gente que quiera hacerse con la camiseta podrá pasarse por la tienda y comprarla a 45 euros con un 10% de descuento para los abogados. Una camiseta que queremos que quede ahí para el recuerdo de todos, con un día bonito y sobre todo celebrando esos 100 años de historia. Primeramente, pues, agradecer a Manolo, sobre todo que ha sido el artícipe, no solo de este disco, que sí es un recopilatorio de todas las canciones en blanco y negro de todos estos últimos años, incluido también el rap moderno que se hizo hace poco, hace 10 añitos, creo que más o menos. Entonces lo que hemos querido es que todo el mundo pueda disfrutar de esas canciones, y las tenga en casa y que las cante, ¿no? Y luego, bueno, pues, centrados un poquito en este himno que ha comentado Manolo, el himno de 1924, bueno, es un himno que la base musical ya estaba, pues, se había recuperado, la interpretó la banda de música Ciudad de Irún, y es un himno muy rico musicalmente, tiene unas armonías bastante complejas, tiene hasta tres melodías distintas a lo largo del himno, no es un himno fácil de cantar, está escrito en una tesitura grave, no es un himno al uso que puede cantar el pueblo y demás, y entonces, pues, ahí he tenido que apoyarme en dos compañeros de la Asociación Lírica, Iker Casares y Darío Maya, porque la tesitura es grave para barítono, yo soy el tenor, y entre los tres, pues, le hemos dado forma sobre esa base musical de la banda de música, ¿no? En cuanto a la parte del texto, pues, es un texto también muy rico, porque ensalza un poquito, primero, por supuesto, se van a gloria del triunfo del año 24, del triunfo de ganar esa copa, y hace honor, o habla siempre sobre el honor, el ganar, pues, con las buenas lides, sin hacer trampas, incluso creo que lo dice, tal cual, y luego también tiene su punto de reivindicación, porque tiene alguna frase destinada a otros, ¿no? Por ejemplo, dice, no ofendemos a nadie gritando viva Irún y viva el Real Unión, y en esa tercera melodía, hasta incluso se atreven a lanzar un consejo, un aviso, dicen, no te duermas en los laureles, sigue entrenando con afán, etc., para poder revalidar títulos, ¿no? Que, bueno, pues, después de la victoria de este sábado, pues también nos viene bien que no nos durmamos y a ver si ganamos todos estos partidos, ¿no? Y, por supuesto, es un título que tiene mucho arraigo con la ciudad, que incluso, pues, hasta canta, se interpreta muchas veces viva Irún, viva Irún, viva Irún, viva su Real Unión, ¿no? Tiene, pues, se muestra toda esa identidad y esa conexión que tenía, y que creo que todavía tiene el Real Unión con la ciudad de Irún, ¿no? Así que es un himno, como he dicho, muy rico musicalmente y en cuanto al texto, muy majestuoso, muy marcial, difícil de cantar, pero, bueno, ahí está en el disco acompañado de todas esas otras canciones y, pues, el día cuatro, en el descanso del partido, creo, entre los tres, pues, intentaremos interpretarlo ahí en el palco, creo, y, bueno, pues, un himno más que en su día se hizo para festejar esta copa y, bueno, un siglo después podemos recuperarlo y que quede para la historia ya para todo el mundo. Además de todas estas iniciativas y actividades que hemos comentado, destacar también que, bueno, la copa que tenemos aquí detrás, la copa de 1924, estará disponible en la tienda a partir de la semana que viene hasta el día 3 de mayo, en la víspera del partido, estará disponible para que quien quiera pueda sacarse la foto con la copa y el mismo día del partido, en los Prolegamenos, todas esas generaciones comentadas anteriormente que participaron de esa final de copa ganada contra el Real Madrid, pues, queremos hacerles un llamamiento a todos esos familiares para que ese día estén presentes y que puedan participar en el saque de honor y en ese momento especial de poder ofrecer la copa otra vez al Estadio Ingal, a toda la gente que se acerca al Estadio Ingal en un momento que será emotivo y para sacarnos, para hacer el saque de honor, ya veremos quién lo hace, si algún familiar de Echeveste, del goleador de aquel día, pero bueno, desde luego queremos hacer un llamamiento a los familiares para que estén presentes ese día y sacarnos una foto antes del partido y por supuesto, decía antes que quería dar las gracias a todos los que han participado en la organización de este evento junto con los trabajadores del club que están haciendo un gran esfuerzo para que ese día empezando desde hoy ya con este llamamiento sea un día bonito Forest Pioneer, Carnica Recarte, Mirasau Frutac, Sapien, Corner Churibel, Sunitravel, el Ayuntamiento de Irún, BM, Reflejo Pilomotor, FD Photo, Events on Jarby, Insalus, Aduana El Cartea, Irungo Medin y Saliac y Pastelería Aguirre, y Pastelería Aguirre, y en nombre de ellos pues quería dar la palabra a uno de ellos, Marijo Echeverría, para que pueda, bueno, por lo menos, a través tuyo, saber el porqué de poder participar en una fiesta como esta, el poder apoyar a la reunión en un momento tan especial y en este caso Forest Pioneer hablará en nombre de Forest Pioneer pero yo creo que lo hará en nombre de todos. Quería, voy a ser la voz de todos los patrocinadores del club, quería agradecer el club, es una iniciativa fantástica en recuerdo a ese partido hace 100 años, nuestro apoyo como patrocinador va más allá de un colectivo deportivo, es un compromiso hacia estos valores que muestra y que lo vemos hoy también el club que es la unión, el trabajo en equipo que son valores que fomentamos en la empresa, la visión, la visión que abarca la comunidad, todo esto que estáis haciendo por la comunidad, por Irún, por nosotros es un verdadero orgullo para las empresas, los patrocinadores que somos de aquí, de Irún. La constancia en el trabajo, el aprendizaje por el camino solo nombro cuatro pero son muchos valores que representáis y ese día es una fecha marcada y es un llamamiento por parte de los patrocinadores que vengáis numerosos, los jugadores vendrán con las ganas de luchar, con una llama y nosotros podemos ser el soplo, el aire y sentirse animados, estar presentes va a ser un gesto muy bonito y marcaremos esa fecha y mis caricas por primera vez.